Están actuando como caciques, el ejemplo más claro es el de Chihuahua, Duarte es un cacique, viejo cuño, tiene el afán de controlarlo todo, ha cooptado a los partidos, ahora que estuve en Parral me informaron de cómo consiguió que el que iba a ser candidato del PAN al final resultara candidato del PRI, además me informaron que el propio Duarte le habló al que iba a ser candidato del PAN para decirle que no iba a ganar, lo sentenció, que le hiciera como le hiciera, pero no iba a ganar como candidato del PAN, aquí voy a hacer un reclamo fraterno, llevo dos días en Chihuahua, me hacen entrevistas y no sale nada, o sea, tiene Duarte mucho control, entonces eso es lo que está pasando, por eso sostengo que Morena es la única oposición en este país y es por eso la única esperanza. Gracias. 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 Gracias.